Los trabajadores petroleros realizaron un bocinazo en Rincón de los AUSES. Están apuntando claramente a la negociación que está realizando la empresa YPF porque están planteando algunos cambios en materia laboral. Se hablaba de la posibilidad de un esquema de premios por productividad para reducir el costo laboral. El sindicato en primera instancia desechó el borrador que había sido presentado y queremos saber cuál es la situación a esta hora. Es por esto que estamos en comunicación con Marcelo Rucci, secretario administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuál es la situación en la actualidad? La situación es que YPF nos acercó un borrador de diferentes proposiciones que nos hacían. en todos era achique personal, achique de salarios, bueno, todo, digamos, borrando un plumazo prácticamente el convenio colectivo de trabajo que nosotros tenemos. Así que, como hemos hecho siempre, el secretario general lo hizo saber al cuerpo de delegados, los delegados a la gente en los diferentes yacimientos de la propuesta que había hecho YPF y, bueno, como todos ya saben, ha sido una manifestación de repudio a ese borrador que presentó YPF porque no tiene nada que ver con querer, digamos, poner en funcionamiento los yacimientos siguiendo y recortando cada vez más los salarios de los trabajadores petroleros. Ya venimos con todo este tema de la pandemia, venimos con el artículo 23, venimos con la devaluación que ha habido de la moneda, venimos ya poniendo mucho a los trabajadores como para poder, como para entregar un convenio colectivo de trabajo. Así que, bueno, la rotunda negativa de los trabajadores creo que es más que evidente, ¿no? Desde la empresa, Marcelo, alegan un impacto importante en la productividad, producto, por supuesto, de la pandemia. ¿Es así? ¿Ustedes hacen esta misma lectura? ¿Cayó la producción? Sí, cayó la producción, no solamente en la cuenca Neuquina, sino en el mundo. Pero no es el problema que tiene YPF de producción, el problema que tiene YPF ha tenido en todos estos últimos años ha sido un tema de una mala administración de la compañía, donde los trabajadores han acompañado, han acompañado, han acompañado, pero ya llega un punto que no se puede acompañar más. El borrador que presentaron, seguramente ustedes lo han leído, no hay un solo punto que sea beneficioso para el trabajador, y me parece que el problema no está ahí. El problema está en que tengan una administración como corresponde y que pongan a trabajar los equipos rápidamente y que vuelva a la normalidad todo también, ¿no? Porque ese es el problema. Marcelo, ¿cómo van a seguir a partir de ahora con las medidas de fuerza, justamente con este reclamo? No, no hemos tenido medidas de fuerza, sino que ha habido manifestaciones como el día de ayer en Rincón de los Sauces, donde hubo un bocinazo donde la gente se manifestó en contra de esto. No solamente los petroleros, sino todo un pueblo, porque acá, en esta localidad, que es netamente petrolera, afecta a todos. Lo que sí vamos a seguir esperando y abiertos al diálogo, esperando que se presente una nueva propuesta que tenga que ver con los intereses y que sea beneficiosa para las dos partes, ¿no? Gracias, Marcelo. Le agradecemos este tiempo con Canal 10. No, gracias a ustedes por ser más. Hasta luego.